Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Seguí demasiado, la estoy usando en vez de las carpetas para tapas No, voy a atraparlo Eh, chulo donde anda, man Baje uno, bajé uno, no se como Man se lo ven Lo elimine, lo elimine No, no, no Lo elimine nada mas No nos estamos metiendo al círculo ¿verdad? Creo que hayo Tiene por mi Madre falta un tiro Más Que necesito con esa línea que falta un tiro No, 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 no No, no, no Me he bajado uno Bien, ese era, ¿eh? ¿Sabe un tiro o no? Maricón Todo dice Alguien anda encima mío Si, aquí hay gente, aquí hay gente Ya lo vi Ya, listo Más, unas caras aquí para alguno de ustedes creo Creo, creo, creo Ah, no, 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 ese es Es la pesada, la nueva Escuperta Que ya murió el mío Tule, vale, levantame el mono Vale, la matriz No, se tiene que arreglar Vale, ya viene la matriz Vale, ya viene la matriz Malo, tengo aquí más Listo, le he subado uno Vale, vale, vale Ahí va Gakku Ahí va Gakku Buena Gakku Esta es la presión Bien Gakku Que quedan dos Yo, yo tengo uno aquí al frente Gakku Soy cag ese del otro Tengo uno aquí en mi E Yo ya me eché al otro O sea, yo ya me eché los dos de este lado Aquí están, aquí están, aquí están conmigo Lo bajé Hay otro más ¡Meten ahí! ¡Tule, mete ahí! ¡Tule, mete ahí! ¡Me lo bajé el escudo! ¡Están cayendo, están cayendo ellos! ¡Están cayendo! ¡Bien, GG! ¡Bien, GG! ¡Reporte, reporte! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres! ¡Bien, GG!